La narración más larga que se tiene del martirio de Juan Bautista, y sabemos cómo murió Juan Bautista, es la narración del Evangelio de Marcos, el Evangelio que hoy escuchamos. Y es una narración muy dura, demasiado dura yo creo, muy fuerte, muy fuerte. Tal vez ustedes y yo la hemos escuchado y de pronto la voy a meditar en varias oportunidades, pero nunca dejará de sorprender esta narración de Juan Bautista, del martirio de Juan Bautista, como lo ha armado el Evangelio de Marcos. Y uno pudiera quedarse en muchos detalles del texto, porque el texto trae muchos detalles, desdoblan el texto muchas cosas del ser humano, pero por supuesto no hay mucho tiempo. El primer aspecto de esta reflexión, la primera reflexión, nosotros los seres humanos, a veces, a veces nosotros los seres humanos, nos obsesionamos con cosas, nos obsesionamos con ideas, a veces, a veces nos obsesionamos con aquellos que consideramos nuestros principios, y principios dudosos a veces, por supuesto, porque un principio nunca, nunca hará que el ser humano pierda la razón. Pero a veces nos obsesionamos con ciertas posiciones. ¿Y qué sucede cuando ustedes y yo nos dejamos obsesionar por eso? Fácilmente podemos transgredir el límite de la razón. Fácilmente. Y entonces cuando eso sucede, fácilmente, o más bien fácilmente no, cuando eso sucede, perdemos el norte. Perdemos el norte. Y entonces el ser humano en ese instante deja de ser ser humano. Y toda su existencia, su inteligencia, su fuerza, su capacidad, su amor, todo, 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 se ve reducido. Y entonces el ser humano se pone en función de su obsesión, en función de sus intereses, en función de un interés particular, todo, él se redujo. Y él, en vez de estar manejando, él es manejado. En vez de él estar manejando su existencia y dándole direccionamiento a su existencia, él se redujo. Y entonces se pone a merced de su interés. Entonces él pasa de manejar a ser manejado. Manejado. Entonces él es, él se convierte, digamoslo así, en un títere. ¿De qué? De eso. De sus intereses, o de su interés, o de su ambición, de lo que sea, de lo que sea. De odio, de lo que sea, de lo que sea. Aquí en este caso, del poder. Aquí en este caso, del odio. Así fue que fueran como de la mano esos dos aspectos en el texto de hoy. ¿Qué es lo que le pasó a Herodías? Herodías que se había casado, no era tanto el problema que se hubiera casado con el hermano, con Herodes. Herodías era mujer, entonces Herodías estaba casada con Filipo. Y entonces, pues dejó al marido. ¿Y por qué dejó al marido? Por casarse con Herodes. ¿Y por qué se casaba con Herodes? ¡Hombre, porque él era el rey! Así de sencillo. Los intereses. Son el latiniano en esta vida. Nada del latiniano. Eso es lo que está denunciando Juan el Bautista. Eso es lo que está denunciando. Bien. ¿Qué es lo que hay de trasfondo en ese matrimonio? Pues un juego de intereses. Un juego de poder. Eso es lo que hay. Los juegos de poder del ser humano. Entonces a veces nosotros eso no sucede. Y quedamos a merced y a servicio de eso. Mire, hago un paréntesis para hacerme entender lo que estoy queriendo decir o lo que estoy tratando de decir. Hay personas que se obsesionan con toda otra persona. Y pueden eliminarla, incluso matarla. Y nunca se cansa de su odio. O hacen que la echen del trabajo. O le levantan un chisme. Es decir, obsesionados. Eso es terrible el ser humano cuando pierde la proporción de las cosas. Y entonces le hacen daño a los otros seres humanos. Claro que gracias a Dios eso no existe en nuestras empresas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, 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 no. Pero a veces los hombres o las mujeres cuando se obsesionan contra alguien, arremeten lo que sea. Perdemos el norte. Y nos obsesionamos con una idea. O si no, mire a veces esos asesinatos pasionales que hablan. O a veces esas venganzas pasionales. Hombre, ¿y cómo es que perdemos la proporción en un momento dado y terminamos echándole ácido a otra persona? Pero es eso. Y perdemos la proporción de las cosas. El ser humano perdona. Perde, perdona la proporción de las cosas. En vez de él manejar su existencia, él comienza a ser manejado por esos intereses. Manejado por esos sentimientos. Manejado. Y aquí ese es el primer aspecto que quisiera o que pudiéramos pensar. ¿Y cuáles aquí los intereses o qué es lo que está manejando ahí? El poder. El problema del poder. Miren, y yo creo que a lo largo de la raza, de la historia, de la raza humana, de que el ser humano tuvo conciencia de ser ser humano, eso ha acompañado al ser humano hasta nuestros días. El problema del poder. El problema del poder. Y ese es el segundo aspecto, el poder. Es interesante que hay un matrimonio por intereses. ¿Cuál es el interés? El poder. Segundo, una fiesta, una huerga. ¿Y quiénes están ahí invitados? El poder. ¿Se acuerdan de estos días, no? El texto del Evangelio, no? No invites a ayer, no invites a los poderosos, los que te van a devolver, no. Invita a los que no te van a devolver, así de sencillo. No te van a devolver nada. Entonces dice el texto, la ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a los sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. Eso no está en la guacherna. No, 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 para nada, por favor. Es el poder en pleno. Es el poder en pleno. Y entonces, ¿qué es lo que se está tejiendo ahí? Pues todo el problema de qué? De la búsqueda del ser humano. ¿Por qué? Por el poder. El manejo del poder. Y entonces, cuando el ser humano se obsesiona por el poder, pierde, vuelve y repito, proporción de las cosas. ¿Qué es el valor? ¿La vida tiene valor ahí? No. ¿El profeta en ese momento tiene valor? No. ¿La justicia tiene valor? No. ¿El derecho tiene valor? No. ¿El respeto al ser humano tiene valor? No. No. Nada es, todo es no. 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 Lo único que importa es el poder. Y el problema de que cumpla o no cumpla la palabra Herodes no es porque sea un hombre cabal. No. Entonces, el texto le va a decir inmediatamente, el rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados. Yo no voy a decir inmediatamente, los principios morales y éticos tuvieron ahí algo que hacer, pues no. Si hubiera tenido criterio en ese momento, le dice, la vida no está en juego. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo no entiendo si hubiéramos tenido claro qué, el norte. Pero no. Porque lo único que es la danza del poder, y por eso es un festín. Es un festín. Y eso, la danza del poder es todo un qué? Un festín. Todo un festín. Así lo iguala el Evangelio de Marcos. El poder es todo un festín. Donde la vida y la proporción de la existencia perdió sentido. Y yo miro a lo largo de la historia la razón, claro que puede ser muy sesgada la visión, por supuesto, como todo en la vida. Y uno mira el siglo pasado, de los siglos que la humanidad debería darle vergüenza. Dos guerras mundiales. Y cuántos muertos hubo. Dos bombas atómicas. Hiroshima y Nagasaki. ¿Quién dominaba a quién? Así de sencillo. Y uno mira la historia, y es eso. El poder es todo un festín. Y el problema de eso no es, el problema no es que sea un festín. El problema es que no nos invitaron, que es lo peor. ¿Y por qué? Porque no éramos los importantes, los magnates. Así de sencillo, muy bien. Todo un festín. Y en ese festín, tercer último aspecto, o bueno, tercer aspecto. ¿Qué se sirve? Como ustedes han escuchado decir, la cabeza del inocente. En un festín, se sirvió la cabeza del inocente. Y por eso, como lo dice el Evangelio de Marcos, dice, mandó un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó la cárcel y trajo la cabeza en una bandeja. Y ustedes saben que cuando hay una reunión o un festín, traen la champaña, traen la torta. ¿En qué? En Mandejas. Y entonces, en este festín del poder, ¿qué se sirvió la cabeza del inocente? Aquel que nos resulta incómodo, había que quitarlo del camino. Y uno va a ver, y como que la historia no cambió. En un festín, donde se ha perdido la proporción de las cosas, ¿se sirve quién? Al inocente. Hoy ya no decapitamos. Bueno, sí, uno que otro por ahí hace unas barbaridades, unos cuantos extremistas islámicos, ahora están matando cristianos a la lata. Pero cuando uno está con los vecinos y las vecinas o los compañeros, eso es todo un festín. Y uno trae a colación, ¿quién? Pues al vecino. Y entonces, en ese festín de la lengua, ¿quién se sirve? Pues la cabeza del otro. Y hablamos del otro. Y arrasamos con el otro. Y acabamos con su honra. Y puede ser cierto, qué sé yo. Yo no estoy diciendo que lo que no se esté hablando sea mentira, ¿me explico? A veces exageramos. A veces mentimos. Por eso los chismes. De pronto pueden tener razón. Había un padre que me decía, el chisme llegó a usted. Y terminó con usted. Y eso es muy cierto. Y yo creo que eso es muy sabio. A usted le llegó un cuento. No lo pase. No lo siga pasando. Llegó a usted. Y terminó con usted. Yo pienso que es la postura más sabia. Así sea cierto. Pero uno no puede, en una bandeja, estar sirviendo la cabeza de los demás. No puede. Y se sirvió la cabeza del inocente. Bien. Yo quisiera terminar diciéndole a ustedes, y por supuesto me lo digo también a mí. Porque los oídos más cercanos a esta lengua son los míos. Esta lengua que está hablando son los míos. Yo creo, mis queridos hermanos, que primero, no perdamos de vista el norte. Nunca, ustedes y yo. Nunca lo perdamos. Es lo más peligroso que a la raza humana le puede pasar. El día que pierda el norte. Sea por lo que sea. El día que pierda el ser humano el norte. Nada nos puede hacer perder el norte. Incluso hasta lo religioso. Cuando lo religioso se vuelve se vuelve fanatismo. Perdemos el norte. Inmediatamente. Sea de la denominación religiosa que sea. Cuando yo me obsesiono por esas comprensiones en esa medida, en ese momento perdí el norte. Yo tengo que tener opciones fundamentales. Yo tengo que tener unas opciones claras que surgen de qué? De una comprensión de lo religioso. En este caso, pues cristianos, porque somos cristianos. De unas comprensiones cristianas yo tengo unas opciones fundamentales en la vida. pero esas opciones fundamentales en la existencia no me pueden a mí llevar a obsesionarme, a fanatizarme porque entonces dejaré de ser lo religioso que el Señor quería y me pasaría a hacer lo que Dios no quiere. Lo que Dios no quiere. no. ¿No? Yo tengo que tener claro mis principios. Muchas cosas en esta vida son negociables, pero hay cosas que no se negocian. Eso también lo tengo claro. Pero eso no me puede obsesionar a mí porque me hará perder mi objetividad me llevará a mí a perder la razón como ser humano. Dejaré de ser ser humano y entonces me pondré que a merced de ello y habré perdido el norte. Mire, esas matanzas a veces en nombre de Dios o algo que es religioso que no debería atentar contra la vida. Mire cómo está matando al otro. Eso me parece terrible. Pero es eso porque nos obsesionamos porque nos venimos fanáticos y perdimos el norte. Ahora, ¿qué es la radicalidad? Usted, yo les he repetido varias veces aquí qué significa ser radical cristiano. Un cristiano radical ¿en qué consiste ser radicales? La capacidad que usted tenga de amar mucho. Eso significa ser radical cristiano. ¿Qué es un cristiano radical? Aquel que ama como Jesús ama. No aquel que entonces se obsesiona con un arrume de normas y aquello que no se aplica o que no se acomoda a eso lo acaba y lo destruye. No, no es eso. ¿Quién nos dijo? Porque entonces estaríamos haciendo lo mismo que están haciendo los otros y terminaríamos funcionando como funcionan los otros porque perdimos el norte y la proporción de las cosas. Padre, es que yo quiero ser un cristiano radical a mí como Jesús amó. Eso significa ser un cristiano radical. ¿Cómo así? Usted tiene la capacidad de dar la existencia por el otro en el servicio. Eso significa ser radical. Eso. Entonces, que ustedes y yo cada vez más nos dejemos empapar el corazón por el amor de Dios. Que ustedes y yo no vayamos a perder el norte. Que ustedes y yo no vayamos a dejarnos deslumbrar por lo que dice esta sociedad. Por el poder, por el placer, por el tener. Que ustedes y yo lejos de su corazón y de mi corazón y del corazón de cada oyente de la misión en este momento lejos de ustedes eso. Porque es que el poder hace que hagamos unas barbaridades. Mire lo que hicieron con Juan de Bautista. Y usted mira ahí para atrás todo lo que hicieron con los profetas. Y todo lo que ha hecho la humanidad por el poder. ¿A cuántos pueblos nos llevaron a la esclavitud y al hambre por el poder? ¿A cuántos? Y únicamente por mantenernos en el poder. Se compra conciencias. ¿Cuánto cuesta su conciencia? Porque hasta mire, le hemos puesto precio a la conciencia, le hemos puesto precio a la vida. ¿Cuánto, cuánto cuesta, cuánto me cobra por pelarme aquel? 50 mil pesos tenga, 50 mil pesos y bájelo. ¿Cuánto cuesta la vida este? Pues no sé, un cachito de marihuana. Lo mató, le robó la plata y listo, y se compró su cacho de marihuana. No sé si me estoy haciendo. ¿Cuánto cuesta? Hombre, este joven, no, robele el celular. No, pero es que, máselo entonces y robele el celular porque no es que le voy a dar 50 mil pesos para su cacho de marihuana. No sé si me aguantan, ya hemos perdido la proporción de las cosas. Hombre, ustedes y yo, lejos de nuestro corazón esas tres cosas, el poder, el tener y el placer, lejos de nuestro corazón. Lejos. No perder el norte y dejar que el Señor nos empape cada más el corazón. Y no caer en el juego del mundo. No caer en el juego del mundo. Si ellos lo hacen, eso no significa que nosotros lo hagamos. Que el Señor nos ayude. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a la vida, y a la vida, y a la vida. Gloria a la vida, Señor Jesús, que tu amor sea ese sentiniel a nuestro corazón, que vigile nuestra vida. bendice este día, bendice el trabajo, el hogar, la familia, bendícenos en las necesidades. y ayúdanos Señor todos los días a buscarte, amarte, a seguirte. Amarte, y ayúdanos Señor ¡Gracias! y ayúdanos en las necesidades, a la vida, y a la vida. Ayúdanos Señor,